Bueno, habrías un video en 2016 y eran idos. Voy a fingir que no escuché lo que claramente... Sí, escuché. Todos los amigos de Andy son iguales. El de las teorías. Andy no tenía amigos y se los inventaba. Yo bien basado. El papá de Andy secó a las vecinas. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Cuando tenías clases a las 7 de la mañana y despertabas a la 1 de la... Oh, sí me pasó unas 3 veces. ¡Noooo! Mi prima norteña buscándome. Yo sabiendo lo que me va a hacer. Debe haber sido un día duro, ¿no? Otra vez te dijeron que tus gustos eran ZZZ en internet. Y muchas veces me falta eso. Libro de física que te inspira. Batman no puede pesar 80 kilogramos y menos con el batitraje. Exijo una enseñanza de calidad. Oye, oye, este güey. Ahora hasta exigente te pones, pendejo. Los superhéroes usan identidades secretas para no ser demandados por los daños de las propiedades durante las peleas. Hasta la próxima, amigos. Eso lo explica todo. Yo paso a exponer. El profesor. ¡Eso es imposible! No solo te equivocas, sino que eres torpe. Charles Darwin capaz de encontrar una teoría coherente para la herencia de caracteres biológicos. La iglesia. Biólogos de la época escépticos por la teoría de la selección natural. Greg Old Mendel. Unos guisantes. 40 años de investigación y no hay otro planeta habitable. ¿Mamá? ¿Y eso qué puta es? Big Mama, debí saber que podía confiar en ti. Te lo agradezco. Buenas, buenas. Entrega para las tortugas, ninja. Oiga, ¿está bien? No, no lo estoy. ¿Sabían que Superman en realidad era Nicolás Mora? Ya sabía, güey. Psicólogo. Los sueños tienen un significado acorde a la realidad que vives. Los sueños. ¿Quién no quería cambiarse a Movistar? ¡Daddy, tuve ese sueño de nuevo! Mi papá viendo como un ladrón se mete a la nueva casa para probar su nueva pistola y decir que fue en defensa legítima. ¡Los malvados lo están disfrutando! Adolescente de serie de Netflix. Adolescente en la vida real. Adolescente en los animes. Adolescente en los animes de romance cuando pasan del capítulo 8. ¡Vaya, mi loco! ¡Ay, qué gracioso! Es muy real. La gente cuando digo que soy agnóstico. ¡Alguien ya exorcice ese niño, por el amor de Dios! ¡Sáquele el chamuco! No olviden pasar al Red y Dean su tops oficial. ¡Oblígame, perro! Ay, espero que mi abuela no se dé cuenta. ¡Oh, pues, tal vez nadie lo note! Un extraño anillo brillante entre galaxias asombra a los astrónomos. ¿Dónde he visto esto antes? Aquí está. ¿Qué significa XD en los chats y cuándo debes usarlos? XD mayúscula hace referencia a gente fina. XD en minúscula, alguien aburrido y poco social. XD pequeño y grande, alguien que se cuestiona mucho el por qué existen todos. XD grande y pequeño, personas que tienen problemas mentales. Así se clasifica el XD. Es por eso, hay una explicación, te la acabo de explicar y viva Jesucristo. Siéntela verde y chécale el aire de las llantas, porfa. Enorme, ¿no lo crees? ¿Cuándo le invitas a ver Netflix pero la peli se puso interesante? Bolivia y Paraguay cumplen hoy 150 años sin un ataque de tiburón. ¿Te estás burlando de mí? ¿Alguno de los que nos ve desde Bolivia? ¡Saludos! Camina Paraguay, luego se me enojan. Sonrían y saluden, muchachos. Sonrían y saluden. Juro que te encontraré vendedor ambulante. Lo juro por papá. ¡Maldición! No puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya. ¡Se va a arrepentir! Mi madre. Tira la basura afuera. Yo mirando a mi hermanito que siempre me fastidia. ¡Los buenos soldados obedecen órdenes! ¡Ella! ¿Por qué lo amo tanto? Yo en la noche anterior. ¿Qué? No entiendo eso del cangrejo y el queso. Señor, estos niños no tienen cultura. Yo llegando a mi casa sin saber la paliza que me está esperando. ¡Espero no haber llegado tarde a la fiesta! Mi mamá. ¡Uuuh! Porque saqué 9.9 en la materia y no 10. Helvo, ya has llegado justo. Digo que el examen estaba fácil. Mi amigo con 7 doctorados en comedia. Como tu hermana. ¡Gracioso! ¡Gracias! No fue divertido. No, no, no. Yo le digo a mi mamá lo que siento. Mi mamá toda una experta en psicología. Pues cámbiame esa actitud. Te vuelves malo y loco, inicias peleas y terminas llorando. ¿Quieres que eso vuelva a pasar este año? No. Unas morras. Nos tiran una indirecta. Mi amigo y yo dos meses después analizando lo que dijeron. Se ve de un mensaje oculto en la matrícula de ese auto. Mira mamá, que den el cuadro de honor. Con un 9 es más que suficiente. El 100 es pura vanidad como un 80 y alarmé. Pasar es pasar. Che 60 me sabe a gloria. Eso es parte de crecer, Timmy. Yo de niño cuando veía Dragon Ball Z veía que Goku hacía Kamehameha teletransportación y convertirse en Super Saiyan. ¡Mantazura! ¡Uremu y alza! Profesor, ¿cuánto es 7 por 8? Tú sabes la respuesta. Solo confía en ti. ¿49? Muy bien. Yo no sé cuánto tiempo podré ocultar que nunca aprendí la tabla del 7. Ah, igual yo, niño. El de PC agitando sus 120 FPS es un wey de consola. ¡Cabó! El banco tiene unas promociones bien raras. Vamos a vernos, pero sin que mi novio se entere, te extraño. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Consejo del día. Antes de iniciar un proyecto, compruebe si está disponible en los recursos. Gracias por recordármelo. Reforzando mi English. I'm horny. Estoy horneando. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Mi madre escuchando sus rolitas románticas y tristes. Yo desde mi cuarto escuchándolas. ¡Ay, qué bonita canción! Aprovecha que eres joven y estás lleno de energía. Yo luego de almorzar. Yo todas las noches antes de ir a dormir. Chale, no debía hacer eso en secundaria. Te traje a tus nietos para que pasen contigo el Día de las Madres. No, es que yo no quiero tu porquería. Nada más para eso me invita. ¡De chingadera yo no la quiero, no! En la cena de Navidad vamos a comer un pavo. Lomo de cerdo, ensalada de frutas y ponche. ¿Tú qué vas a comer? Unos chetos. ¡Qué bien come el perro! Nadie. El profe de educación física uniéndose al equipo que va perdiendo. ¡Oh, está bien! ¡Yo voy a ir! El vato que se lleva dos garrafones de agua el solo en una sola ida. Entonces la leyenda es verdadera. ¿Acaso? ¿Acaso eres el Super Saiyajin? ¿Y qué le dijiste? Que te cuide porque es la primera vez que te veía así de enamorada. Cuando la persona que me gusta nunca le he hablado publica algo de amor. ¿Será para mí? Sí, que me aman. Debes aprender a cocinar. ¿Qué vas a hacer cuando vivas solo? Yo. ¡Oh, yes! ¡Sincronizadas! La gata es la que cocina. Mi cuarto. Lo que guardo en Pinterest. ¡Ay, esto es muy bonito! La profe. De aquí nadie sale hasta que aparezca la mochila de Josué. La mochila de Josué. Es algo muy cool saber que todas esas tradiciones siguen vivas. El profe viendo que en el examen escribía el nombre del compañero que le estaba copiando. Los aliens al ver que una hembra sin progenitores de un planeta primitivo dice que por culpa de su sol tuvo un mal día. Así es. Yo me reía cuando hacíamos llorar a la maestra del salón. Mamás antes. ¿Cuánto es 8 por 7, hijo de tu madre? Deja de llorar o te doy otro cinturonazo. Doña, cálmese. Mamás ahora. No regañes al niño porque le da ansiedad. Señora Karma, ¿no puede controlar a su criatura? Oh, mi pequeño querubín se obstina a veces, pero sigue siendo mi pequeño pancito en almíbar. Nadie. El pibe que ni estudió 5 minutos antes del examen. No soy un hombre de plegarias. Pero si estás en el cielo, ¡sálvame por favor, Superman! Yo consiguiendo una cibernovia esperando que sea mujer. Oh, por cierto. Soy varón. ¿Saben? Yo conocí una de mis mejores amigas pensando que era vato. La primera que me vendió una PC armada porque era la de soporte. En el nombre del chat decía Carlos y yo siempre pensé que era Carlos, pero no. Un año después me enteré que era Abigail. ¡Sustos que dan gusto! Nadie. El güey que dice mucho texto por leer un párrafo de cuatro renglones cuando tiene que leer un libro. ¡Carl! ¡Oh no! ¡Carl está muerto! Me revienta el buenos días con el que los hombres disfrazan el acoso en la calle. ¡No era un hombre, era un animal! ¡Miren a ese güey que no se podía pasar él! No te burles porque soy muy sensible. ¿A ustedes les cae mal un dinosaurio? En lo personal me cae mal este porque una vez de niño dije que quería ser ese dinosaurio y me apodaron Garganta Profunda. Yo... Yo lo siento pero me tengo que reír. Yo lo siento. Vengan patitos aquí a comer. Hoy es el día. No tema Don Panseco. Gracias por todo. Usted se salvará. Se van a morir. Te consideras hombre pero tienes pezones. En fin, la genética. Te consideras mujer y tienes bigote. En fin, el feminismo. ¡Eso tuvo que doler! Yo viendo beerbox cuando de repente sale un pájaro en una caja. He esperado 25 largos años este momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!